Año nuevo pa' cari, que su niño cancha. Tinkunaco, fiesta de encuentro. Hermanos, para este 31 de diciembre en el que celebraremos nuestra fiesta del Tinkunaco y que por motivos de pandemia no vamos a poder asistir físicamente, los invitamos a preparar sus hogares para vivir el encuentro de Dios con el hombre, armando un pequeño altar con alguna imagen de Jesús, una Biblia, símbolo de San Nicolás, que con la palabra en su mano siempre evangelizaba al pueblo de Dios. También colocaremos una botella con agua, que simboliza nuestro bautismo y el de 9.000 indígenas, que en ese primer Tinkunaco se convirtieron a la fe en Jesús. Y como decía Monseñor Angeleli, en cada Tinkunaco manifestamos lo que hemos vivido como pueblo y lo que aún nos falta. También es una manera que tenemos como pueblo de presentarse ante las autoridades y decirles, aquí estamos, esto es lo que queremos, esto es lo que somos. Venimos a decirles que el pueblo quiere ser gobernado bajo los preceptos de solidaridad y amor que pregona el Evangelio. ¡Gracias!